Aprender y salir adelante es lo que motiva a un grupo de protagonistas quienes se reúnen cada viernes para recibir el curso técnico de electricidad de la motocicleta, curso que desarrolla Inatec como parte de la estrategia escuela de oficio en la comunidad del Junquillo municipio de Macuelizo. Aquí estamos presentes a través de las escuelas de oficio municipales del municipio de Macuelizo y estamos ya con esos cursos que al final de esos cursos también son competencias laborables que cada uno de los protagonistas lleva. Instructores del Centro Tecnológico de Ocotal viajan hasta la comunidad ubicada a 33 kilómetros de la cabecera departamental para compartir conocimientos. En lo que es mediciones eléctricas, electrotecnia, reparación en sí del sistema eléctrico, arme de circuito y todo lo que conlleva en el esquema de la motocicleta en la parte eléctrica. Esto les va a permitir a ellos entender más de la motocicleta. Porque eso también le ayuda a uno, puede uno enfrentar su pequeño taller y eso va a ser una entrada económica muy importante. Son muy buenos porque la explicación es que son bastante claros, bastante específicos del docente, entonces son muy buenos porque le ayudan en varios aspectos. Así nosotros ya podemos echar mano nosotros a componer nuestras motos. A los estudiantes se les brinda todo el material e insumos totalmente gratis para que realicen sus clases prácticas. Se certifica al final del curso un certificado que lo acredita, en este caso, en este curso, como en sistemas eléctricos de la motocicleta. Las escuelas de oficio es una estrategia exitosa que además de generar conocimiento y habilidades a los protagonistas, ha permitido que estos puedan establecer sus propias iniciativas económicas, mejorar la economía y el bienestar de sus familias.